Muy buenas noches El día de hoy es lunes 18 de octubre de 2021 Tengo también la fortuna, como en otros espacios Como algunos otros amigos me dan la confianza de conducir este foro Donde vamos a hablar de la objeción de conciencia Derivado de una serie de pronunciamientos Y una resolución de la corte de fecha reciente Y para ello México Libertario Y a quien siempre tenemos que agradecer Y agradecemos como en cada uno de estos foros A Víctor Becerra y a toda la Organización de México Libertario Pues el haber convocado a algunos amigos y a varias personas Que tienen un amplio dominio en estos temas Y yo sé que con ustedes, amable público Pues están sedientos de entrarle directamente a la guerra Al debate de las ideas Y entrarle a profundizar este tipo de cosas Por lo que voy a traer a uno de nuestros primeros invitados Yo sé que hay una dama y la regla dice primero las damas Sin embargo, acordamos que Emanuel Mejía Que es un abogado especialista en derechos humanos Nos va a dar una primer perspectiva de cuál es el enfoque Cuál es el momento constitucional en el que se encuentra La objeción de conciencia que claro, está considerada En el texto constitucional vigente Y qué fue lo que hizo que un asunto llevara al pleno de la corte Este asunto y qué se dice incorrectamente o de manera correcta Porque sabemos también que estamos sujetos a una gran cantidad De desinformación en la época de la hiperconectividad Entonces Emanuel Mejía, a quien le damos la bienvenida Nos va a hacer el favor de irnos presentando este tema en términos generales Así es que, pues muy buenas noches Arrancamos y bienvenido Emanuel Muchísimas gracias Muchas gracias Octavio Y también quiero agradecerle personalmente a México Libertario Por darme la oportunidad de integrar este panel Es realmente un honor Pues mira, considero fundamental iniciar mi intervención Realizando una aclaración sobre el tema que comentaremos en este panel El foro en el que nos encontramos lleva por título Objeción de conciencia Consecuencias de su eliminación Perspectivas y elementos para su legislación Sin embargo, no podemos hablar de la eliminación de la objeción de conciencia Ya que la Suprema Corte jamás invalidó o ordenó Que se eliminara el artículo 10 bis de la Ley General de Salud Que es el que precisamente establece el término de la objeción de conciencia Se trata entonces de un error en la difusión de la información Por parte de los medios masivos de comunicación Y particularmente por parte de la prensa De la propia Suprema Corte Porque todo esto surgió por el comunicado que hizo la Suprema Corte Tan es así Que el ministro presidente de la Suprema Arturo Saldívar Ha tenido que pronunciarse a favor de la objeción de conciencia Entrando en materia La resolución de la Suprema Corte Que dio origen a esta polémica confusión Proviene de la acción de inconstitucionalidad 54-2018 Promovida por la CNDH ¿Por qué la CNDH acudió a esta instancia A promover una acción de inconstitucionalidad? En los últimos años Bueno, vamos a ponernos en contexto Han llegado a las máximas instancias De procuración de justicia de nuestro país Numerosas demandas de mujeres Que han acudido a los servicios de salud pública Buscando interrumpir sus embarazos por diversas causas En este momento, pues, no es importante Polemizar cuáles son esas causas Hay diversos factores que pueden provocar Que una mujer decida abortar Sin embargo, derivado de un ejercicio irrestricto De la objeción de conciencia Se han visto afectadas en su derecho A acceso a la salud ¿Con esto a qué me refiero? No me refiero a que los médicos No tengan derecho a solicitar Una objeción de conciencia Sino que en algunos casos No se les dio indicaciones De cuál es el tratamiento a seguir O no se les remitió con personal no objetor Que es generalmente la medida Que en la Ley General de Salud Se implementa Para permitir el acceso a la salud De estas mujeres Y es en ese contexto precisamente Que la CNDH presenta La citada acción de inconstitucionalidad Arguyendo la Válgame la redundancia La inconstitucionalidad del artículo 10 bis Y sus artículos transitorios Ahora, se preguntarán ¿Cuál es el contenido del artículo 10 bis De la Ley General? Esta, en esencia Prevé la posibilidad De que el personal médico Y de enfermería Del Sistema Nacional de Salud Hago énfasis en esto último Sistema Nacional de Salud Ejerzan la objeción de conciencia A efecto de no participar En los servicios previstos En la Ley General Y los tres argumentos esenciales Sobre los que la CNDH Esgrime la inconstitucionalidad Del artículo Son los siguientes Uno Porque a su consideración Insisto Vulneran los principios De seguridad jurídica Legalidad Y supremacía constitucional Esto ya lo explicaré Más adelante Al prever una restricción Del derecho a la protección A la salud Que no se encuentra Contemplada en la Constitución Federal Según ellos El segundo Porque las normas Regulan de manera deficiente El derecho a la objeción De conciencia Y vulneran con ello La protección a la salud Y el tercero Porque las normas impugnadas Vulneran el derecho De protección A la salud Y otros vinculados Como por ejemplo La integridad personal Derechos y libertades Sexuales y reproductivos De planificación familiar Y el derecho a la igualdad Que de hecho Si los vemos Con perspectiva Podrían sonar razonables Los argumentos De la De la comisión Sin embargo Más adelante Veremos por qué No lo fueron E incluso fueron declarados Infundados Al momento de tomar Una decisión Sobre el pronunciamiento De la CNDH La Suprema Corte Hizo precisamente Un análisis Del parámetro De control De regularidad Constitucional Estudiando El contenido Y alcance Del derecho humano A la objeción De conciencia Y cuáles son Las implicaciones De esta objeción De conciencia Sobre su libre ejercicio Respecto a la protección De la salud Porque finalmente Pues como Máxima instancia La Suprema Corte Tiene que Como Ponerlos en una especie De balanza Y analizarlos A la luz Del derecho Y obviamente Criterios objetivos Puramente La libertad De conciencia De religión Y las objeciones De conciencia Son tres conceptos Distintos Que se encuentran Íntimamente ligados Y dan sustento A la interculturalidad Y diversidad De cosmovisiones Que protege La constitución Mexicana Esta multiplicidad Ha generado Uno de los fenómenos Más complejos De la interpretación Jurídica Consistente En los conflictos Entre la conciencia Y la ley Está cañón El tema Se trata De casos En los que La conciencia En términos globales Se refiere A la creencia Religiosa Ideológica Ética O personal Y se enfrenta A estas Las obligaciones Que derivan De la ley Para resolver Este choque Este conflicto Que existe Entre conciencia Y ley El derecho Cuenta con Una particular Figura Que ya Es la que De hecho Es objeto De este Panel La objeción De conciencia Y ha sido Concebida En los términos Generales Como el rechazo De una persona Por motivos De conciencia Ya explicaré A qué se refiere Esto de conciencia A someterse A una conducta Que en principio Sería jurídicamente Exigible Pero que Solamente Adquiera relevancia Ante el mundo Del derecho En el momento Que se concreta En ese sentido No se limita A la protección De la libertad Religiosa Sino que es Mucho más amplia Porque muchos Escuchan Libertad De conciencia Ojeción De conciencia E inmediatamente Se van a lo religioso Y ese es un error Sino que es Mucho más amplia Ya que Su esfera jurídica De protección Cubre también A las convicciones Éticas Ideológicas Y en general Cualquier creencia Estrictamente Individual Que sea válida En un estado Democrático Esto es fundamental Y la Suprema Corte Para ello Hace un análisis Sobre la laicidad Y la libertad Religiosa En primer término Y después Sobre la libertad De conciencia En sentido amplio Para empezar La libertad Religiosa Libertad De conciencia Y la laicidad Se encuentran Primero En el artículo 24 Constitucional En el 12 De la convención Americana Sobre derechos Humanos Y en el artículo 18 del pacto Internacional De derechos Civiles Y políticos La laicidad Debe ser concebida Como una Cualidad Democrática Ya que Significa Que el estado Mexicano Está respetando Y valorando Positivamente Que las personas Tengan una creencia Religiosa Ética Ideológica Y de conciencia Pero se aseguran Que el estado Y las confesiones Religiosas Se encuentren Separadas Separación Iglesia Estado Pero Debe Entenderse Que la laicidad No está Reñida Con las creencias Religiosas Ideológicas Y de conciencia De las personas Sino que son Complementarias Y lo único Que exige Un estado Laico Es que las Conductas Que se sigan De estas creencias No afecten A derechos De terceras Personas Lo cual Implica Que la libertad Religiosa Solo debe Limitarse Cuando atente Contra derechos De terceros O se trate De causas Imperiosas De orden Público Por ejemplo Si por motivos Rituales En mi religión No voy a decir Nombres Obviamente Para evitar Una polémica De ese tipo Si mi religión Dice Pues que tengo Que una vez Al año Sacrificar a una persona Yo secuestro a alguien Y lo mato Pues será muy Creencia religiosa Pero ya estoy Afectando el derecho A la vida De otra persona Tiene implicaciones De orden público Porque se encuentra Inscrito en normas De carácter penal Y pues bueno Evidentemente Son normas De imperativo Categórico Que están en contra De toda ética O cualquier Versión de la moral Porque recordemos Que la moral No puede generalizarse Sino que es Una cuestión Individual Objetivista Incluso La libertad De conciencia Conforme Al artículo 24 De la constitución 12 De la Convención Americana De derechos Humanos Y el 18 Del pacto Internacional Se construye Como un concepto Amplio Y más acabado De la libertad Religiosa Pues ni los Tribunales Ni autoridad Algunas Son competentes Para decidir Qué creencias O convicciones Son o no Religiosas Eso le Corresponde En exclusiva A las personas En ese sentido La libertad De conciencia Incluye Y protege A todas Las convicciones Que juegan Un papel Relevante En el fuero Interno Del individuo Las libertades De creencia Y religiosas Son fenómenos Que pertenecen Al fuero Interno Y por eso No pueden ser Controlables Por el derecho Sin embargo Cuando esas Devociones Y creencias Se exteriorizan Voluntaria O involuntariamente Se convierten En expresiones Jurídicamente Relevantes Y controlables Así La libertad De conciencia Tiene un triple Contenido Y esto es Muy importante Implica El derecho A la libre Formación De nuestra Conciencia Es decir A tener Convicciones Sin consecuencia A una Cosmovisión Incluye La libertad Para expresarnos Manifestarnos Y que Esas convicciones Puedan hacerse Partícipes O transmitirlas A otras personas Entraña una libertad Para comportarse De acuerdo Con convicciones Así como A no ser Obligado A comportarse En contradicción Con ellas Y esta última Faceta Es De la libertad De conciencia Es precisamente La que cobra Relevancia jurídica Y da origen A la objeción De conciencia En ese sentido Cuando una norma O mandato Administrativo General Conlleva Una obligación O deber jurídico Que se opone A las convicciones De una persona Y esta se niega A cumplir Con ese deber Se actualiza Una objeción De conciencia Se trata así De una confrontación Entre la norma Y las convicciones Personales Ahora También La Suprema Corte Lógicamente Ya pusimos Un lado De la balanza Que es Del derecho De la libertad De conciencia Objeción De conciencia Y por otro lado Hizo un estudio Del qué es El derecho De la salud El derecho A la salud Puede entenderse Como la obligación Que tiene el Estado De establecer Los mecanismos Necesarios Para que todas Las personas Tengan acceso A los servicios De salud Encaiminadas A la obtención De un determinado Bienestar El artículo 12 Del pacto internacional De los derechos Económicos Sociales Y culturales Establece Que el deber De los estados De adoptar Sin discriminación Sin discriminación Alguna Todas las medidas Posibles Hasta el máximo De los recursos De los que disponga Para lograr De manera progresiva Todos los medios Los medios Apropiados La plena efectividad De los derechos Enunciados en el pacto En particular El derecho A la protección De la salud Ahora bien Ya teniendo En consideración Estos dos elementos Que nos da la Suprema Corte Da una respuesta A la CNDH Primero Ahora sí que Sobre el concepto De violaciones Grimiendo Que básicamente Era inconstitucional Porque O más bien Que era inválida La norma Porque se obstruía El derecho A la salud Básicamente Era lo que Planteaba la CNDH La Suprema Corte Le contestó Dijo El primer concepto De invalidez Planteado Por la Comisión Es infundado Pues desde un plano Abstracto La objeción De conciencia No es un límite Ni una restricción Al derecho A la salud Más aún En realidad Se trata De un falso Dilema Básicamente Es un falso Dilema Constitucional Pues la objeción De conciencia No puede Concebirse Como un límite A los derechos Fundamentales Sino que Por el contrario Al ser una Concreción Del derecho Humano A la libertad Religiosa Ideológica Y de conciencia Esa figura No es absoluta Ni puede ser Invocada En cualquier caso Y por otra parte Al segundo Y tercer concepto De violación Que les comentaba Hace un momento La Suprema Corte Comentó Bueno Hizo un análisis Señalando Que definitivamente No restringía El derecho A la salud No restringía El acceso A un servicio Médico ¿Por qué? Porque miren Si hacemos Una lectura Aislada Obtusa Del artículo 10 bis Uno dice Hasta como Médico Como abogado Podemos decir ¿Sabes qué? Este artículo Claramente Es violatorio De derechos Humanos Porque no establece Supuestos Específicos En los que No se puede Objetar O realmente No es muy Claro la redacción Del artículo Al respecto Sin embargo Es una Interpretación Muy obtusa La que hizo La Comisión Nacional De derechos Humanos Porque debe Hacerse un análisis De este artículo De manera Integral Con todo el contenido De la Ley General De Salud Porque finalmente No es contradictorio Este artículo Con los principios Generales Que deben Debe contener La objeción De conciencia Que existe No solamente En México Sino en muchos Países Y en muchas Naciones democráticas Uno Uno de los principios Es que las instituciones De salud pública Deben garantizar Contar en todo momento Con personal médico No objetor Dos Que en caso De no contar Con médicos No objetores El Estado Asegure la prestación De los servicios médicos Y C Que la institución Pública Remita a la persona Cuyo servicio Fue excusado Por una persona Objetora Con personal No objetor Esos son básicamente Los principios Que estaba Argullando La Comisión Nacional De Derechos Humanos Y que sin embargo Si se encuentran Si se encuentran Garantizados Y si se encuentran Permeados En el contenido De la misma Por lo que Reitero La postura De la Suprema Corte No es más que Un falso dilema De constitucionalidad Porque al final Incluso haber Permítanme Les voy a leer Nada más Al final Lo que estableció La Corte Básicamente Dijo Se resuelve Que se declaran Infundadas Las solicitudes De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Porque en realidad Se dieron cuenta De que no reviste Una especie De vulneración El hecho De que Los médicos Objeten conciencia Respecto al derecho Acceso de la salud ¿Por qué? Porque se cumplen Con todos estos requisitos Y legalmente Se puede hablar De que Se persigue Un fin Constitucionalmente Válido Y por mi parte De momento Es todo Muchas gracias Emanuel Yo creo que Nos has dado Un claro Repaso De lo que fue En términos Legales Que es el camino De esta acción De acción De inconstitucionalidad Y bueno ¿Cuál fue A tu juicio El tema De la resolución De la Corte? Que bueno Estimas Es un falso Dilema constitucional Y hasta cierto punto Coincides Con el criterio De la Corte Así es ¿Verdad Emanuel? Así es Bueno Pues No es lo mismo No es lo mismo Hablar Como abogado Como un estudioso De las leyes Y como un observador De lo que hace La flamante Corte de justicia En este país Que vivirlo Desde la profesión Médica Y por eso Nuestro siguiente invitado Y por eso Advertí desde el principio Que no era un tema De falta de cordialidad Generalmente Las buenas costumbres Dicen que las mujeres Van primero Pero era importante Que Manuel Nos planteara En términos generales De qué se trataba Este foro Y ahora Desde una perspectiva Estrictamente Médica Arlen Díaz Ávila Quien es médico general Y feminista Nos va a dar Una postura Desde una óptica Seguramente médica Y seguramente Con Esta idea De lo que es La bioética Y cómo Está en la práctica Y cómo está La vivencia Desde el sector médico De esta postura De la Suprema Corte Entonces Bueno Pues antes que nada Bienvenida Arlen Y pues ya Ocho veintitantos De la noche Va a ser una Va a ser Una noche Muy entretenida Dale Dale Arlen Gracias Octavio Y buenas noches A todos Los que nos Acompañan Pues efectivamente Emanuel Ha narrado Híjole Magistralmente Lo que en teoría ¿No? Este Como él bien lo dice Se cumplen Los objetivos De 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 la Suprema Corte ¿No? Que dice No, ya revisamos La ley Y está correcto Pero ¿Por qué Digo que en teoría Se cumplen? Porque para empezar Y yo le dijo Este Octavio Yo voy a Fijar una postura Objetiva Médica Y feminista Siempre muy objetiva ¿No? De antemano Y te decía Emanuel ¿Por qué en teoría Lo que tú mencionas? Porque para empezar No tenemos Un centro De médicos Objetores No objetores Para empezar Entonces Ya de ahí partimos En que no tenemos Idea En qué terreno Estamos pisando ¿Sí? De hecho Eso ya lo comentaba Con mis compañeros médicos Es muy distinto Las diferentes ramas De la medicina En cuanto a la Objeción de conciencia Y bueno Cabe mencionar Que el 7 de septiembre Del 2021 Por unanimidad De sus 10 ministros Presentes La Suprema Corte de Justicia De la Nación Declaró Inconstitucional Sancionar penalmente A las mujeres Que aborten Este también es un tema Muy importante Y es un tema Que celebro Como mujer Y como feminista Porque se está Destenalizando El derecho A decidir Sobre nuestros cuerpos Eso He de celebrar Y me alegro Y aquí viene el tema Claro que viene el tema Por supuesto Junto con pegado A la objeción De conciencia ¿Por qué? Porque necesitamos Un centro De objetores Y no objetores De conciencia En especialidad Ginecocétrica En este sentido ¿No? En la cuestión De penalización De labor Así En muy concreto Hacia este rubro Pero tenemos Médicos especialistas En oncología En neurología En etcétera ¿No? Y la objeción De conciencia Pues bueno También la aplicamos O la referimos En el sentido De por ejemplo Digo Y te voy a dar ejemplos En cuanto a la biética ¿No? Que son los Alineamientos O parámetros De muerte cerebral De un paciente Para la donación De órganos Por ejemplo Y ese también Es un tema Muy amplio ¿No? No cualquier médico Se avienta Pues ese giro Y yo pues Digo las cosas Muy No me gustan mucho Los pernicismos Yo soy muy práctica ¿Sí? Entonces este Y ya lo hemos platicado Compañeros médicos ¿No? Por mucho que te pida El paciente O los familiares Etcétera Es que Sí Ya Desconéctalo El hecho De dictaminar Muerte cerebral Tampoco Cualquier médico Quiere a veces Como cargar Con ese peso ¿No? De sabes qué Ok Vamos a A dictaminar Hasta eso Entra en conflicto ¿Sí? No tanto Por el que Quieras O no quieras Hacerlo Sino por Tus valores Éticos O ya Te lo puedes Y hasta tu conciencia ¿No? Como ser humano Ya no Ya no cuestiones religiosas Aquí no estamos hablando De cuestiones religiosas ¿No? Sino de De humanidad Bueno Esa es una Y bueno Te menciono La situación De La despenalización Del aborto La cual celebro Y entonces Aquí tendríamos que ver Y la Secretaría de Salud Tendría que hacer el censo De ginecópticas Objetores Y no objetores Dentro del sistema Público De salud ¿Sí? Y ¿Qué otra Te puedo decir También? Pienso Que también La comunidad Médica Debe de De involucrarse En los lineamientos Que la Secretaría De Salud Debe corregir En el artículo 10b Y es que se tiene que corregir Porque así Los médicos No entendimos Que había que Se tenía que hacer Una serie De correcciones Ya que La verdad es que Si se presta A mucha Perspicacia Le voy a decir Y lo leo Nuevamente Artículo 10b De la ley General de salud El personal médico Y la enfermería Que forme parte Del sistema Nacional de salud Podrá ejercer La objeción De conciencia Y excusarse De participar En la prestación De servicios Que establece la ley Cuando se ponga En riesgo La vida del paciente O se trate De una urgencia Médica No podrá Invocarse La objeción De conciencia En caso contrario Se imponerá En una causal De responsabilidad Profesional Y volvemos ¿Qué es una Urgencia médica? Para Cierto médico Para el médico De urgencias O para el ginecólogo O para el neurólogo Que es una urgencia médica Y aquí también Hay un amparo ¿Verdad? Que en la resolución De amparo 1170 Del 2017 Se ha señalado La obligación De las autoridades sanitarias De tratar Las solicitudes De aborto Por violación Como casos Urgentes Habrá ¿Verdad? Médicos Quien Así lo Lo considere Y habrá otros Que no lo consideren Entonces Si se necesitan Unos lineamientos Muy muy estrictos Y como tú bien Dices Manuel Que precisamente Sea la Suprema Corte De Justicia Que baje La información Tal cual Punto por punto Porque de verdad Que se prestó A una situación Que bueno Hoy están muchos Médicos Que dicen Tengo miedo Tengo miedo Porque el Estado Se está metiendo Hasta la cocina En mi Práctica Médica Y eso Pues si es Una vulneración A mis derechos ¿Por qué? Porque aquí hay una Antinomía Yo así lo veo Siendo objetiva ¿Por qué? Porque el artículo 24 Sustenta el derecho A la libertad De condiciones éticas De conciencia Y de religión Pero el artículo 4 El derecho a la salud Es al que viene Y me pide ¿No? A la práctica De Bueno Digamos que la eutanasia Fuera legal en México ¿No? Si esta persona Viene y me pide La eutanasia Pues bueno Es su derecho A la salud Es su derecho A una muerte digna ¿No? Y también está En el artículo 1 La no discriminación También está ejerciendo Su derecho Este paciente Al solicitar La eutanasia Pero yo Como médico Y como Yo no soy Ojetora ni ojetora Yo aquí soy objetiva Yo nada más pongo ¿No? El tema En la mesa Pero digamos Que yo aluda Al artículo 24 Y entonces aquí Hay un choque ¿No? Una antinomía De leyes Y Bueno Pues Minimizar Bueno Te voy a decir Otra cosa también Algo ya Que más bien Sería como propuesta Ya para Este Redondear Y que también Darle oportunidad A los demás Participantes Como propuesta Médica En el caso De Porque también Ha sido algo Muy polémico La despenalización Del aborto Se han dado Ahora sí Que La El choque ¿No? Entre Pro vida Y Pro aborto Y etcétera Bueno Yo como médico Este Si Haré una propuesta La siguiente propuesta Para minimizar Los abortos Clandestinos Y garantizar Este no Voce De la salud En la etapa Sexual y Reproductiva Hay que Educar Para prevenir Eso no lo ha Hecho el Estado Mexicano No se ha metido Con la salud Sexual Y reproductiva En lo que es La educación Despenalizar Para no morir Esto ya se hizo En septiembre Pasado 7 Y oportunidades Para decidir En uno Educar Para prevenir Y oportunidades Para decidir Pues eso es Digamos Una responsabilidad Del Estado Mexicano Que no No ha dado Pues vamos El resultado Que deberíamos De tener Yo he propuesto A los legisladores Que desde Primera Primaria Se dé Educación Sexual Como una Materia No hasta Quinto año Y nada más Así como Que ver Las figuritas Desnudas De un niño Y de una niña De verdad Educarlos En cuestiones sexuales Una Para prevenir El abuso Sexual infantil Que sabemos Que México Está en el primer lugar Mundial En abuso Sexual infantil Y también Para que ya Como adolescentes Puedan tener Decisiones asertivas Y pues bueno Ahí vamos a minimizar La solicitud De la interrupción Legal del embarazo O abortos clandestinos Y oportunidades Para decidir Para empezar Necesitamos una Infraestructura médica ¿Sí? Clínicas especializadas Porque un aborto No es así como que llega Y te lo Se lo pide el médico Y te lo va a realizar No Aquí se tiene que dar Una atención Multidisciplinaria Se tiene que atender Con una psicóloga La paciente Porque Bueno Digamos En el caso De que es un aborto Por un embarazo Por violación Y ella solicita El aborto Se tiene que dar Atención psicológica De trabajo social Del médico Del ginecólogo Etcétera Multidisciplinario Y obviamente Pues se tiene que avistar Al ministerio público Porque es un delito ¿No? Entonces Nos queda mucho A leer el estado En la 1 Que es la educación Para prevenir Y en oportunidades Para decidir Porque no hay La infraestructura En cuanto a salud En cuanto a hospitales En cuanto a clínicas Especializadas Y tampoco hay un censo Un censo Perdón De médicos Hay que ser muy específico Ginecólogos Objetores O no objetores O bien De cualquier otra Especialidad médica No lo hay No es difícil Es todo Pues mi querida Arlene Muchísimas gracias Por esta Esta explicación Este punto de vista Desde la práctica Desde el gremio Y bueno Pues vamos a A darle paso A una postura Que digamos Es de casa Es de casa De México Libertario Además de que Tengo la fortuna De conocer ya Algunos de los personajes Que vienen Hacia adelante Vamos a darle La bienvenida A mi querido Roberto Briones Que es un ensayista Y divulgador Objetivista Y para todos aquellos Que no tienen ni idea Bueno Sería raro Sería raro Que en estos canales Libertarios Alguien no tenga ni idea De quién es Ayn Rand Pero como la difusión Se ha hecho Por diferentes medios Si alguien no tiene Ni la menor idea Ayn Rand Fue una Yo creo que fue La gran filósofa Del siglo XX Que llegó a poner Una serie de posturas Sobre la mesa De cómo vivir Una cosmovisión Muy completa Digamos La evolución De Aristóteles Si queremos verlo así De un pensamiento lógico Y Roberto Se ha dedicado A hacer Una serie No solamente De ensayos Sino Ocupa cualquier Tipo de espacio Que se le da En el momento Y que tiene La ocurrencia Para dar a conocer Las ideas De la libertad A través de esta visión Del objetivismo De Ayn Rand Y hoy va A dar también Pues su posición Respecto a este Polémico tema De la objeción De conciencia Así es que Pues la bienvenida Mi querido Roberto Así tienes Tienes los micrófonos Para que un servidor Que solo los ha calentado Haga que tú triunfes Mi querido Roberto Dale Catalán Muchísimas gracias Como siempre es un placer Y pues ya sabes Para mí siempre ha sido Un verdadero privilegio Poder tener este tipo De espacios Y más en México Libertario Que ha sido Una de las cunas De muchos de nosotros En todo esto Del liberalismo Del libertarismo Y por supuesto Del objetivismo Y pues bueno Yo creo que Este tipo de temas Son interesantes Porque una parte importante De poder analizar La sociedad Es analizar el porqué De las acciones Y de las consecuencias De las acciones Como dice Enred No puedes evadir la realidad Pero no puedes evadir Las consecuencias De evadir la realidad Y muchas veces Nos damos cuenta De que desde el gobierno Desde los diferentes Estancias del gobierno Se utilizan conceptos Para intentar definir Algo que va Siendo más que nada Moldeado Para poder Llevar su palacia Al populismo A que la gente Diga Ah no Sí Es algo bueno Pero después Nos damos cuenta En la práctica Pues que no es nada Bueno Y para ello A mí me gusta Siempre comenzar Como dice Enran Desde el principio Y explicar Para yo después Dar mi opinión Me gustaría Explicar un poquito De cuál es el proceso De conocimiento Y de desarrollo Del ser humano Para poder llegar A lo que nosotros Hablamos como Ya códigos de conducta Morales y éticos Que se llevan A lo político Y para ello Me gustaría empezar Diciendo que el ser humano Al existir Existe teniendo una conciencia Una identidad Perdón Esa identidad Determina lo que En concreto El existente La realidad Puede hacer o no Y al tener esa identidad Determinada El concreto Actuará en consecuencia Eso se le llama La ley de identidad De causalidad Tiene el concreto Y tiene una identidad Y entonces va a actuar En consecuencia En base a la ley De causalidad Y si entre esos concretos O existentes Extraemos una unidad Un ser O sea lo que es Un ser humano Ya como tal El hombre El ser conceptual Y por consiguiente Pensante Entonces nuestra identidad Dictará una característica Comensurable A la cual nos lleva A lo que llamamos Un axioma Que le llamamos Conciencia Porque todo este tema De lo que estamos hablando Se basa en algo Llamado conciencia Nosotros lo hablamos Conciencia con C Conciencia Que quiere decir La actuación Que el mismo conocimiento Y el razonamiento Del ser humano Está actuando En base a lo que es Su medio ambiente Y en base a sus códigos De conducta morales Y éticos Entonces También quiere decir Que un ser humano Está actuando En base a lo que es Su realidad Consciente Quiere decir Que tienes la característica De poder analizar La realidad Extraer información De la realidad Y de ahí basarte Después para ir creando Códigos de conducta Morales y éticos Que te ayuden A convivir en sociedad La conciencia Como tal Un ser conciencia Un ser consciente Perdón Implica la creación De valores Entonces Para poder mantenerse Con vida Como el ser humano No actúa Por medio de instintos No tenemos No tenemos esa capacidad De poder actuar Por medio de instintos Tenemos que crear Códigos de conducta Que nos ayuden A vivir A crear Nuestros códigos Nuestros proyectos de vida Pero sabiendo Que nosotros Al mismo tiempo Que todos los demás Piensan de alguna manera Y extraen información De una manera Diferente a la realidad Entonces Nosotros nos vamos Dando cuenta De que al momento De estar en esta realidad Y que nos basamos En ciertas primicias Por ejemplo La primicia que te dice Que el ser humano O el hombre Aquí te voy a leer Una parte Siempre me gusta Traer también a la mesa A Adam Smith Porque no me gusta Empezar siempre Con Ayn Rand Me gustaría empezar Con Adam Smith Y Adam Smith Te dice una cosa Uno de los sentimientos Del hombre Estudiados por Adam Smith Es el egoísmo Como el motor inicial Que vuelca En acciones enfocadas A obtener su propio beneficio No es de la Volevolencia Del carnicero Del panadero O del cervecero O del panadero De donde obtendremos Nuestra cena Sino de su preocupación Por sus propios intereses Es la mano invisible Del mercado Que hace Que la sociedad Se beneficie Del hecho De que los individuos Busquen su propio Beneficio particular Esto es Adam Smith Esto es Teoría de sentimientos morales Y lo hacen Muy buen enfoque En la riqueza De las naciones Después Me gustaría entonces Ya ir a mencionar Un poco Sobre Ayn Rand Y Ayn Rand Te dice El primer derecho En la tierra Es el derecho Al ego El primer deber Del hombre Es a sí mismo Su ley moral Es nunca Colocar Su objetivo principal En las manos De otros Su obligación moral Es hacer lo que desee Siempre Que su deseo No dependa Principalmente De otros hombres Esto incluye El ámbito De su facultad Creativa De pensamiento Su trabajo Pero no incluye El ámbito Del delincuente El altruista O el dictador Y como es una realidad Y en esta naturaleza Del hombre Que tiene que actuar De esa manera Tiene que actuar De esa manera Por medio Del egoísmo Para poderse Mantener con vida Actuar buscando Primeramente Su beneficio Habrá Y existirá Gente Que crea Que puede Violar los derechos De alguien más Para obtener Lo que busca Y seguir con su Proyecto de vida No creando No creando Valor Para intercambiarlo Por valor Sino Yendo a Explotar O a coaccionar A las personas Para poderles quitar Parte de su riqueza Para ellos Poder continuar Existiendo Y viviendo En esta sociedad Recuerden que El ser humano Nada más necesita No hacer nada Para morirse Nosotros Para poder seguir Con viva Tenemos que actuar Y para actuar Tenemos que intercambiar Valor con valor Si no Eso nos va a llevar Entonces a tener Que robarle a la gente O que estemos esperando A que un estado Nos dé algo Para ello Existe el derecho Lo que hace el derecho O lo que nos ayuda El derecho Es hacer acuerdos Contractuales Y aquí llegamos A lo interesante Para que nadie Ni siquiera Los gobiernos Violen los acuerdos Peer to peer Entre individuos Sino que Sino que defienda Que ellos Y tus intereses Individuales Se lleven a cabo Entonces Al defender Los contratos Al mismo tiempo Se defiende La propiedad privada Y ambos Que firman El contrato Están defendidos Así es como Se logra El capitalismo Es ese sistema Que depende De la defensa De los derechos Del individuo Vida Libertad Por ejemplo Libertad de asociación Y propiedad privada El hecho De que el individuo Es el único dueño Del resultado De su trabajo En este punto Después de haber hecho Este contexto Que es de donde Yo me estoy apoyando Para concluir Y irnos ya De lleno El tema Que estábamos tocando Es Nadie puede Coaccionarte Esta es mi conclusión Nadie puede Coaccionarte Para firmar Un contrato Y en la defensa De los derechos Del individuo Está castigar A quien viole Un contrato Con ello Mis derechos Como individuo Estamos obligados A cumplir un contrato A romperlo Siguiendo las cláusulas Específicas Para romperlo Obviamente O para no seguir Con el contrato Por ejemplo El doctor Vámonos ahora Si el caso Porque vi que Eran doctores Los que iban a estar aquí Entonces me Quise poner el ejemplo Del doctor Cuando nosotros Por ejemplo Ahorita estamos hablando De que el estado Entonces está interviniendo Para que O está utilizando El monopolio De la violencia legítima Para obligar A personas A que hagan algo En contra de su propia De su propia moral De su propio Código de conducta moral Y ético Como van manejando su vida Y sabemos que Si no actúas De manera íntegra Entonces quiere decir Que una manera Piensas de una manera Y actúas de otra Y se supone Que tenemos que actuar De manera íntegra Entonces El estado Al momento De que nos dice No Tienes que hacer Lo que nosotros Te decimos Bueno Entonces Aquí tendríamos Que tocar un tema Importante Que repito Son los contratos Yo creo Yo creo que sería Muy importante Que el estado Dijera Ok Perfecto Las mismas empresas Los doctores Por ejemplo Todos los hospitales Que son de estado Que se pagan Por medio De los impuestos Hacer Un contrato nuevo Creo que sería lo mejor En donde se especifique Tú tienes que Hacer abortos Tienes que Hacer eutanasia Tienes que hacer Esto, esto y esto Y tú firmas Si tú firmas Ese contrato Es porque estás De acuerdo Y tampoco Entonces Cuando tú ya estás Trabajando Y te dicen Bueno Tienes que hacer Tal eutanasia No puedes decir Ah, no Es que eso va En contra De mi forma De pensar Eso va En contra De mi integridad Porque entonces Ahí estás Rompiendo Un contrato Pero digamos Que en ese momento Antes de firmar El contrato Tú le dices Oye, no ¿Sabes qué? Mira, la verdad Es que tengo Muchas ganas De seguir trabajando Aquí Me interesa Mucho este trabajo Pero yo no puedo Ni siquiera hacer Una eutanasia Tampoco puedo manejar Un aborto No puedo llevar a cabo Este tipo de acciones Porque van en contra De mi integridad Entonces La misma empresa Decidirá Si puede aceptar Ok, perfecto Puedes seguir trabajando Pero cuando se trate De este tipo De trabajos Pues entonces No podemos contar Con tu apoyo Pero estos son acuerdos Debe de haber acuerdos Entre las empresas Y los trabajadores Y no obligar A un trabajador A hacer algo Que no Que va en contra De su integridad Que no fue algo Que estuvo especulado En un contrato En un principio Y tampoco obligar Por ejemplo A una empresa O a un hospital A que A negarse A hacer un trabajo Porque su integridad Así lo manda Cuando la persona Ya firmó Un contrato Entonces Yo creo Que desde el punto Objetivista El Estado No puede hacer No puede obligar A una persona A hacer A un doctor A hacer un aborto Siempre y cuando La persona No haya firmado Anteriormente Que está En ese lugar Y acepta Que va a hacer Abortos Entonces Eso sería Desde la postura Objetivista Pero también Creo Que es importante Aceptar Y es importante Analizar Que mucho Del aspecto De lo que Todo lo que Estamos hablando Ahorita También se basa En que La gente No entiende Muy bien Cuál es la capacidad Del Estado Y cuál debe De ser La función De las leyes Y cuál debe De ser La función De la política Como tal Entonces Es un problema Yo creo Que es un problema Social Sí Porque Nos está En base A lo que La gente Entiende Por ciertos Conceptos Empieza a sacar Ciertas conclusiones Pero que después Al llevarlo a la realidad Como los conceptos No están bien Aterrizados O no son lógicos Entonces llegan Todos estos espacios En la ley En donde Por ejemplo Una doctora dice No es que yo no Yo no lo quiero hacer Pero yo Yo estoy trabajando aquí Tengo tanto tiempo trabajando Y soy un excelente trabajador Entonces También puede Que se pueda llegar A hacer ciertos acuerdos Directamente Con las Con las empresas Ya sea El problema es de que Muchas veces Las empresas de Estado Tampoco tienen esa facultad De decir Ah ok Vamos a sentarnos A platicarlo Entonces yo creo Que esto más que nada Nos debería de dar Miedo De darnos cuenta De cómo el Estado Ya se está metiendo En las decisiones Del individuo Y cómo se está metiendo También En la parte De ya Monopolizar La idea De las empresas O de los mismos hospitales Porque pues Como bien sabemos Mientras el Estado Tenga el poder De los impuestos Y eso se pague Por medio de los impuestos Se tiene que hacer Lo que el gobierno Y lo que el Estado decide Entonces Es preocupante Es bastante preocupante Porque no nada más Va a pasar Yo creo que En la salud Y en este tipo De cuestiones Nos van a prohibir La maruchana Ah no verdad Ya no la prohibieron Entonces Ya se están metiendo En cosas tan absurdas Como estas Que de verdad Y ya lo sabemos ¿No? Cómo le das poquito poder A este tipo de locos Y de repente Pum Empezamos a tener Dictadores Que ya nos empiezan A decir Cómo tenemos que guiar Nuestras vidas Qué tenemos que decidir Cómo tenemos que actuar En diferentes Cuestiones Que tienen que basar En la decisión autónoma Del individuo Porque si bien El liberalismo El capitalismo Y el objetivismo Se basan en una En lo mismo Que es el individualismo Y el individualismo Es el individuo Como autónomo Y por ejemplo Como Mises lo dice El sujeto El subjetivo El valor subjetivo Es porque es tomado Desde el sujeto Y el sujeto Es el que valora Y valora en base al sujeto Entonces No podemos permitir Entonces Vivir en una sociedad En donde no se base En que se valore A favor de la praxis Del individuo Sino que el Estado Empiece a hacer Este tipo De valoraciones Colectivas En donde ya Como bien dijeron Por ahí Y me encanta Porque es verdad Donde ya empiezan A colectivizar La moral Y en donde Ya la moral Que se supone Que es una facultad Del individuo Para ir creando De manera individual Los códigos de conducta Que los lleve A tomar decisiones En sociedad Pues ya se basa En todo un control Social Por medio del Estado En donde ya te van a dictar Qué es lo que tienes que hacer Y entonces Ya no importa tu integridad Ya no importa Cómo pienses Y cómo hagas tus valores Y cómo analices tu vida Desde tu punto de vista Individual Porque pues entonces No va a ir Si no va A estar De la misma Lado del Estado Pues entonces va a estar mal Y muchas veces Hasta te van a tener Que obligar A trabajar En este tipo de lugares Aunque no sea Tu propia Filosofía La que sí Se estés yendo Como íntegra Entonces bueno Esa sería como Mi posición Desde el objetivismo Repito El Estado No debería de hacer Ni de meterse En este tipo de cuestiones Pero lo está haciendo Y sí deberíamos De pensar En que debemos De hacer algo al respecto Porque no nada más Se va a meter en eso Sino en muchas otras cosas más Muchas gracias ¿Un comentario? ¿Así muy breve? Sí Erlen Si no te llevas Más de 40 segundos Porque si no Nos van a decir La grosería dránica No Ya sé Porque hay otros Muy bien Nada más una cosa Lo mismo José Roberto Me parece que O sea en teoría O sea tu teoría Está excelente Pero en la práctica O sea Que la ley general de salud No es el contrato Que firmamos los médicos O sea cuando yo firmo Un contrato De que me rento Como médico A la Secretaría de Salud Yo tengo Que Pues vamos Avalar Lo que es la ley general de salud Y es lo que estamos hablando Entonces Yo me tengo que alinear A esa ley general de salud Y ese es el contrato Entonces digo En teoría está padrísimo Todo lo que tú dices Pero en práctica Nos alquilamos Como médicos A los que diga el Estado A final de cuentas Y muy rápido Ya muy breve En mayo Del año pasado El 2020 Los médicos pasantes Están a cargo De sus universidades Que son estudiantes Que no son profesionistas Les dijeron Que tenían que ir a acudir A atender A las unidades médicas De COVID-19 Y eso Si me explico O sea todo lo que tú acabas De decir José Roberto En teoría está padrísimo Pero en la práctica No se está llevando a cabo Perdón Voy a hacer un contrato Vamos Vamos Ya sabía Ya sabía Que esto iba a generar Esta intervención Vamos guardando Este Para que al final De la intervención De nuestros dos invitados Siguientes Empecemos Empecemos Con esa parte Que ya sabíamos Que iba a generar Un tanto De polémica O de conversación Sabrosa Para este tema Entonces Yo creo que tanto Kyle como Adrián Me están viendo Así como No me dejes al final No me dejes al final Porque ya se están Echando los argumentos buenos Pero uno Tiene que ser el verdugo De este tipo de eventos Y decidir Así es que va Mi querido Adrián Mi querido Adrián Que es médico Bioetista Profesor universitario De ciencias básicas Y miembro de Potosinos libertarios Él Él también Ya Ya trae tarea Porque ya empieza a ver Hacia dónde va a ir el debate Con lo que explicó Mi querido Roberto Y Arlen Y te quiero decir Adrián Dentro de la Dentro de la exposición Que hicieron los ministros En el pleno de la corte Llama la atención En particular La posición De De Yasmín Esquivel ¿No? Que 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 Yasmín se va Que además De decirlo Yasmín es la propuesta A ministro de la corte De esta actual administración De la 4T De López Obrador Y Yasmín Termina diciendo En una de sus Alocuciones Durante La discusión En el pleno Dice La objeción La objeción También se puede Se puede aplicar En casos De cuidados Paliativos O procedimientos Médicos Riesgosos O innecesarios Por lo que Es necesario Que el Congreso Legisle para evitar Sanciones Contra el personal Médico Y existan Riesgos Para los pacientes Es decir Por una parte Claro Está Lo que Todo el mundo Dice Oye Es que el médico Tiene o no Tiene que decidir Y basándonos En el argumento De Roberto Pues ya firmaste Y también de Arlene Ya firmaste Un contrato Con la Secretaría De Salud Ya firmaste La prestación De tus servicios Para el Estado Pues ahora no Ahora resulta Que mis letras Chiquitas Personales Son Yo no puedo Practicar esto No papá Este Los servicios Que presta el Estado Son estos Y por ahí Se empieza A discutir El tema Porque debemos Decirlo Esto está Enfocado Principalmente A servicios Médicos Que presta El Estado Porque En los particulares Es otro boleto Es otra discusión Y tendríamos que Ponerle otra lógica Pero aquí es Como dice Arlene Te alquilaste O te contrataron Para prestar Ciertos servicios Profesionales Pues tú sabías A lo que ibas Cuando Cuando El Buffet Digámoslo así O la carta De servicios Que presta el Estado Son estos Pues Digamos Es un contrato De adhesión No es un contrato Al gusto Entonces Pues Si es un tema De hasta donde La bioética Y la objeción Personalísima Puede ir más allá De un contrato Que un médico Firma con el Estado Cuando las reglas Son claras Adrián Tienes la palabra Buenas noches A todos Octavio Muchísimas Muchísimas gracias Un placer Estar aquí Con Un panel Fantástico Y muchas gracias A México Libertario Por hacer esto posible Pues lo malo Que te toque En los últimos lugares En una exposición De este tipo Es que ya Casi todo Se ha dicho A pesar de ello Tengo por ahí Algunos apuntes Que quisiera Poner a consideración Y entre ellos Creo que probablemente Redondé Justamente Lo que Octavio Recién mencionaba En este momento Ya nos quedó Claro que La discusión Que nos lleva Al día de hoy A tener esta plática Tiene su origen En este artículo 10b De la Ley General De Salud Contra el que se presentó Esta acción De inconstitucionalidad Este artículo Como ya bien Se mencionaba Excluye La posibilidad De invocar Esta objeción De conciencia Cuando se trate De una urgencia médica Y esté en riesgo La vida La vida del paciente A mí me parece Que esto Sí dice mucho Que esto Sí es muy Muy importante Y sobre todo Desde el punto De vista libertario La Suprema Corte Dice reconocer El derecho Del personal De salud De negarse A cumplir Un mandato jurídico Como lo es En este caso La práctica Del aborto Pero Que ese derecho No puede ser ejercido A cualquier precio Esto creo que Desde el punto De vista De la ética médica Es cierto Y es obvio No puede ser ejercida La objeción De conciencia A cualquier A cualquier Precio A cualquier costo El precio En este caso Es la vida misma Sí Tú no puedes Poner en riesgo Como médico No puedes poner En riesgo La vida De La vida O la salud De 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 un De un paciente O de una paciente Y creo que esto A todos Como médicos Nos queda Perfectamente Claro Sí No sé Qué tanto Haya Que Sumarle A eso Cuando un Médico Se enfrenta A una Urgencia Médica Actúa Eso Eso es Lo normal Eso es Eso es Lo que Habitualmente Pasa Y si Y si No pasa Pues hay 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 muchas Posibilidades De hacer punible Esa Esa Situación Entonces Mientras La vida De un Paciente No se Encuentra En riesgo El personal Médico Debe Poder Negarse A prestar La Atención De acuerdo A sus propios Principios Morales Que como Bien Decía Roberto Pues estos Son De carácter Individual Por supuesto El Ministro Luis María Aguilar Menciona Que la Objeción De Conciencia No Constituye Un Derecho Absoluto Ni Limitado Y esto Creo Que A nosotros Como libertarios Esto nos Genera Un enorme Problema El que Diga Esto El Ministro Luis María Aguilar La propia Conciencia Y los Valores De una Persona No tienen Precio Y si Claro Que si Deben De ser Absolutos Si Exactamente Esto Lo podemos Extrapolar A este A la libertad De expresión Y hemos visto Como en los últimos Años Constantemente Escuchamos Ataques Hacia la libertad De expresión Y llamados A regularla Si Y aquí Yo quisiera Decir Que cualquier Cosa que se Regula No se está Reconociendo Así Tal cual Dice también El ministro Que las Personas Con menos Recursos Son las Que sufren Más Los impactos Del ejercicio De la Objeción De conciencia Esto A mi Parecer Es falso Si Porque En todo Caso El problema Radicaría En que En la Mayor Parte Del Del País No hay Clínicas Que se Dediquen Al aborto Y También De esto Se hacía Mención Previamente Se Necesitan En todo Caso Clínicas Especializadas Para llevar A cabo La práctica Si Además De decir Que la Mayoría De las Unidades Médicas Estatales Hoy en Día Los Hospitales Generales No cuentan Con la Infraestructura Para tratar Este tipo De Este tipo De Caso Entonces En el Momento En que Ya hubiera Clínicas Especializadas Para Para Esta Situación Del aborto La Objeción De Conciencia No sería Un problema Al final De cuentas El aborto Como la Salud Es un Negocio Y esto Me parece Que no 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 Está Discusión Y bueno Ya También Se Hacía Mención De Que Perdón Se me Fue La Idea Pero bueno Ahorita Regreso A eso Otro Punto Es que Lo que se Pretende Legislar Ya lo Mencionó También Aplica Solamente Para los Servicios Públicos Ya Ya Me acordé Que quería Decir Y Roberto Lo Mencionaba Estas Cosas Hoy se Legislan Para Para Algo Pero Escalan Si O sea Hoy es Para Los Servicios Públicos Pero Mañana Serán También Para Los Privados Si Y Eso Ya lo Hemos Visto Y Los Ejemplos Son Muchísimos En Las Legislaciones No Se Queda Aquí Si Lamentablemente Estas Son Cosas Que Van Escalando Su Aplicación Normalmente Se Pretende Generalizar La Discusión Alrededor De La Objeción De Conciencia En Materia Del Aborto A Mi Me Parece Irrelevante Porque En un Hospital Público Siempre Habrá Quien Se Preste Realizar Este Tipo De Procedimientos Pero Si Sienta Un Precedente Muy Importante Sobre Esta Libertad De Conciencia El Solo Hecho De Que Se Este Hablando De Regularla Muchísimo Ruido Si A Pesar De Que Hoy Sea Para Médicos Del Sector Público El Hecho De Que Los Ministros Digan Que Esta No Puede Ser Absoluta A A Mí Me Genera Muchísimo Muchísimo Ruido La Realidad Es Que La Agenda Progresista Ha Avanzado Y Ha Avanzado Mucho Y Una Proporción Muy Importante De De Kine Cops Tetras Al Menos Esto No Tengo Datos Lamentablemente Pero Lo Que Yo He Visto Es Que Una Proporción Muy Importante De Kine Cops Tetras No Solo Reconocen El Derecho De La Mujer Abortar Sino Que Incluso Llegan A sentir Cierto Orgullo De Cumplir Con Todo Esto Y De Sumarse Al Cumplimiento De 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 Los Derechos De De La Mujer Entonces Como Libertarios Tenemos Que El Problema De Fondo Cuando Hablamos De Objeción De Conciencia Es La Naturaleza Expoliativa Del Estado Porque El Estado Pretende Garantizar El Derecho A La Salud O Los Derechos Reproductivos Y En Última Instancia Así Así Como El Derecho A Educación Y Muchos otros En Última Instancia Estará Dispuesto A Esclavizar Al Personal De Salud O Al Personal Educativo O A Quien Tenga Que Para Cumplir Estos Derechos Que El Estado Pretende Ofrecer Hoy Tenemos La Posibilidad De Trabajar En El Medio Público Y Tenemos La Posibilidad De Trabajar En El Medio Privado Pero Dentro De Un Gobierno De Corte Socialista Sabemos Que La Cosa Se Puede Poner Color De Hormiga Se Puede Poner Terrible Y Que En Últimas Instancias El Sector Privado Colapse Y Entonces Que Como Médico Tu Única Posibilidad Sea Trabajar Para Para El Sector Público Y Entonces Ahí Ya No Vas A Tener Elección De Trabajar Para Uno Para Otro Sitio Sino Que Vas A Tener Que Trabajar Forzosamente Bajo Las Condiciones Que El Estado Pretenda Las Libertades Y La Libertad De Conciencia La Verdad Es Que Desde El Punto De Vista Libertario Están En Con Los Derechos Humanos Que Son Diferentes A Los De Primera Generación Son La Vida La Libertad Que Son Los Derechos Que Como Libertarios Siempre Reconoceremos Esto Entonces Se Resuelve Este Es Un Problema Que Se Resuelve Con Libre Mercado Como Siempre El Libre Mercado Nos Proporcionaría Diferentes Hospitales Diferentes Instituciones De Salud En Donde Cada Médico Elija Trabajar Y Como Acertadísimamente Roberto Mencionaba Bajo Un Contrato Predio Tú Como Ginecobstetra Decidas A qué Tipo De Institución Te Quieres Afiliar A qué Tipo De Hospital Quieres Trabajar Y Como Paciente Pues También Que Tengas Tus Diferentes Posibilidades Para Ejercer Los Derechos Que La Ley Te Te Haya Concedido Pues Esos Son Los Apuntes Que Traía Por Lo Pronto Octavio Pues Más Adelante No Sé Qué Más Podemos Platicar Muchas Gracias Mi querido Adrián Dame Un segundito Roberto Ya sé Que te Mueres De ganas Por hacer Alguna Intervención Pero También Ahí En Los Controles Ya Nos Jalaron Las Orejas Y Nos Dijeron Que Aguantemos Tantito Hasta El Final Para Empezar A Pelotear En El Uno A Uno Algunas Ideas Ya Está Listo Kyle Que Es Un Médico Y Activista Que País De México Que Van Pasando Los Vendedores Ambulantes Y Te Van Diciendo Te Ofrezco Tal Cosa Te Ofrezco Tal Cosa Ya Cuando Llega El Cuarto El Quinto Te Dice Te Ofrezco Lo Mismo Ya Se Les Acabó Hasta El Discurso Pero Yo Sé Que Kyle Tendrá Algunos Temas Que Compartir Algunas Reflexiones Importantes Sobre Todo Porque Tu Antecesor Mi Tema Que Es El Meollo De Este Asunto El Estado Entonces Le Puede Poner O sea Porque Además Ojo También Es Parte De La Reflexión De La Discusión Entre Los Ministros De la Corte Le Recomienda Legislativo Que Legisle Para Que De Alguna Otra Forma Cuando Alguien Llegue A Buscar La Prestación De Un Servicio Público No Encuentre Estas Trabas Que Todos Los Médicos Que Están Ahí Alineados Pues Ya Digan A ver Ya Decidí Trabajar Aquí Pues Ya Sé Que Tengo Que Prestar Estos Servicios Pues Mala Tarde Hasta Cierto Punto Lo Dice La Resolución De La Corte Y Creo Que Fue El propio Adrián Si Fue Adrián El que Puso Un tema También Muy importante Sobre La Discusión Que tiene que ver Con La Ampliación De Esto Lo Dijo Adrián De Una Forma Perdón Si Te Parafraseo No Exactamente Adrián Pero Dice Imagínense Que Esto Empieza A Pasar En Educación ¿No? Que Que El Estado Empiece A decir Bueno Pues Todos Los Que Trabajan Para Al Servicio Del Estado Pues Van A Tener Que Cambiar La Historia Y Van Tener Que Decir Que X Gobierno Es Una Maravilla De La Prestación De Servicios Profesionales De La Educación Y Que Un Profesor No Pueda Hacer Objeción De Conciencia Y Dice Momento Este Esto No No Lo Puedo Decir Yo ¿No? Está Bien Delicado Kyle Dale Por Favor Este Danos Danos Sus Reflexiones Por Favor Si Es Un Tema Muy Delicado Y Creo Que Tenemos Que Pensarlo Desde La Situación Actual Y No Desde Cómo El Mundo Debería Ser Desde El Punto De Vista De Ayn RAN Soy Un Objetivista Soy Un Gran Fan De Ayn RAN Pero La Realidad Es Que Si Hay Hospitales Públicos Si Hay Envolucimiento Del Gobierno En Cada Parte De La Sistema De Salud Tenemos Bueno Podemos Discutir Cómo El Mundo Debería Ser Pero El Mundo Está Como Está Y Aquí Estamos Con Estos Asuntos El Aborto Autonesia Con Variedad De Cosas Vacunación Y Vengo A Esos Asuntos Desde El Perspectivo De Un Médico Estadounidense Es decir Que Veo Esas Cosas En Mi Trabajo Profesional En Un Ambiente Un Poco Distinto De Lo De México Y Por Eso Yo Puedo Ofrecer Una Perspectiva Un Poquito Distinto De Lo Que Hemos Notado Antes En Mi País Tenemos Una Derecha Muy Nefasta Que Realmente Quiere A Nivel Político Imponer Una Teocracia Pero Incluso A Nivel Personal A Veces Yo Me Siento Como Esas Personas Quieren Usar Su Libertad O Quieren Reclamar Su Libertad Religiosa Para Ser Un Dictador En Su Esfera De Influencia Hemos Tenido Hace Varios Años Una Lucha Por Matrimonio Igualitario Y Durante Esa Lucha La Derecha Nefasta Siempre Reclamó Que Si Permitimos Que Los Gays Se Casan Que Pasa Que Va A Resultar Que Mis Derechos A Mi Religión A Mi Libertad De Religión Serían Violados Como Bueno Es Difícil Entender Exactamente Pero Yo Veo Que Siempre Se Reclama Mi Derecha A Conciencia Mi Derecha A Mi Propria Religión Para 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 Practicar La Discriminación Para Producir Personas De Segunda O Tercer Clase En Nuestra Sociedad Que No Viven Como Yo Quiero Que Viven Y Creo Yo Que Eso Es Lo Que Nosotros Estamos Notando Con La Gente Reclamando Derecho A Conciencia Especialmente En Tema Del Aborto Consideramos La Interacción De Una Paciente Tal Es Una Mujer Joven Víctima De Violación O Simplemente Que Tiene Una Embaraza No Planeada Y Ella Entre Al Hospital Al Consultorio De Un Binecólogo Para Pedir Un Aborto Inicialmente Ella Va Tener Que Sacar Libre Del Trabajo Para Poder Ingresar Por Bueno Para Mí No Es Problema Sacar Libre De Trabajo Para Ir Al Médico Yo Tengo Un Trabajo Bueno Que Me Oportunidad Yo Tengo Créditos Para Días Para Eso Pero Para Los Que No Tienen Los Recursos Como Mí Es Algo Difícil Es Un Esfuerzo Y Pues Si Uno Entra Allá Y Por Casualidad Uno Encuentra Uno De Esos Dictadores De De La Derecha Teocrática Que Se Encuentra Inicialmente Se Encuentra Una Actitud Del Médico Que Yo No Estoy De Acuerdo Para Mi Conciencia Yo No Voy A Atender A Tus Necesidades Eso Resulta En Que Esa Mujer Que Tenía Por Seguro Una Enseidad Antes Que Sentía Mal Porque Es Una Situación Muy Difícil Para Alguien Ahora Está Sintiendo El Juzgamiento De Alguien De Un Médico Que Puede Resultar En Muchos Sentimientos Mal Para ella Y Pues Él Dice Pero Tenemos Alguien Bueno Ahora Hay un Obstáculo Porque Esa Muchacha Tendría Que Sacar Libre Otro Día De Trabajo También Ella Está Perdiendo Tiempo Porque Antes De Realizar Un Procedimiento Uno Tiene Que Realizar Estudios Entonces Aquí Estamos Con Pérdida De Tiempo Con Un Situación Tal Vez Traumático Para 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 El Paciente Y Estamos Haciendo Eso Para Respetar Los Derechos Del Médico Es Es decir Que La Aplicación De 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 Supuesto Derecho A Conciencia En Un Situación De De Salud Pública Realmente No Puede No Prejuiciar Los Derechos Del Paciente Para No Prejuiciar Los Derechos Del Paciente Es Dicho Médico O Objetor Tendría Que No Mostrar Ningún Forma De Desacuerdo Con Con El Paciente Tiene Que Seguir Siendo Inigable De Brindar Todos Los Servicios Sin Evidencia De Sus Propios Juzgamientos Segundo Tendría Por ejemplo Que Que Quieres Un Aborto Bueno Voy a Evaluarte Por eso Voy a Ver A Que Semana De La Embraza Estás Voy a Sacar Una Ultrosonido Voy a Sacar Estudios De Cuállulos Para Todo Eso Y Prepararlo Eso Y Pues Voy a Asegurar Que Este Médico Puede Hacer En Cualquier Día Y Vamos A Y Voy a Asegurar Que Tengas Acceso Lo Cual Muchísimos De Estas Personas Van A Decir Mira Ordenar Estudios En Preparación Evaluando Por 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 Eso Dando Consejos Médicos Sobre Los Aspectos Médicos De Este Procedimiento Todo Lo Cuál Sería Necesario Para Dar Atención Adecuada Sería Considerado Participación Es decir Que Es Casi Imposible Casi Imposible Trabajar En Un Hospital Público En Una Especialidad Que Ofrezca Dicho Servicio Y No Prejuiciar Los Derechos De Mujeres Entonces Desde Mi Perspectivo Reclamar Como Objeción De Conciencia Es Una Forma De Intentar Ser Un Dictador Minúsculo Un Dictador Por Cualquier Paciente Que Tiene El Mala Suerte Para Entrar En Su Consultorio Entonces Creo Yo Que Como El Mundo Actual Está Deberíamos Ser Muy Muy Eskeptical De Esos Reclamos Y Tenemos Que Estar Claro Que Esos Reclamas Vienen De La Derecha Nefasta No Vienen De Gente Que Tienen Un Visión Del Mundo Que No Cumple Con Ningún Visión Liberal Hay Otros Procedimientos Médicos Donde Eso Tiene Tiene A Juego Por Ejemplo Tenemos Profilaxis Antes De Exposición A Enfermedad En Inglés Se Lo Llama PrEP Son Pastillas Que Uno Puede Tomar Si Uno Está En alto Riesgo Para Contraer VIH Hay Médicos Que Piensan Que Dando Eso Es Participación En La Promoción De Un Estilo De Vida Homosexual Y Por Eso Cuando Los Pacientes Vengan Los Obligan Los Pacientes Pasar Por Este Mismo Camino De Juzgamiento De Inconveniencia Lo Cual Toca Muy Duro A Los Pacientes Con Menos Recursos O En Situaciones De Vulnerabilidad También Tenemos Eso En Términos De Vacunación Ahora En Mi País Es Obligatorio Por Todos Trabajadores De Salud Ser Vacunados Tenemos Varios Personas Otra Vez Pegado A La Derecha Nefasta Y Ellos Están Aclamando Es Contra De Mis Creencias Religiosas Eso Obviamente Es Es Un Argumento Fraudulente Porque Cada Autoridad Religiosa Ya Está En Pro De Vacunación Pero Eso No importa Ellos Están Diciendo Que Pueden Imponer El Riesgo Más Alta A COVID 19 A Sus Pacientes Porque Si Uno No Se Vacuna Uno Puede Uno Tiene Unos Chances De Disfundir La Enfermedad Muchísima Más Alta Que Los Que Tienen La Vacuna Entonces Están Diciendo Mis Derechos De Libertad Significan Que Ustedes Mis Pacientes Tienen Que Aceptar Un Riesgo Mayor De Enfermedad Posiblemente Mortal Entonces Yo Veo La Tema De Objección De Conciencia Como Un Intento Por La Derecha Nefasta A A Los Pacientes Si Creo Que Es Posible Trabajar Con Con Eso Con Esas Personas Y Dejarlos Limitar Lo Que Hacen En Términos Médicos Pero Tiene Que Ser Muy Claro Con Ellos Por Ejemplo Si Un Médico No Quiere Vacunarse Bueno Hay Trabajo Médico Que Uno Puede Hacer Desde Casa Pero Uno No Desde Mi Perspectiva Uno No Puede Ser Permitido Entrar En Los Espacios De Trabajo También Si Uno No Quiere Aborto Tal Vez Entras En Medicina Interna Yo Soy Médico Internista Yo No Tengo Entrenamiento Para Hacer Ningún Aborto Y Nadie Venga A Mí Para Pedir Un Aborto Porque Saben Que Yo No Tengo Dicho Entrenamiento Entonces Si Eso Me ¿Por qué Uno Entraría En Esa Especialidad? Entonces También Uno Puede Por ejemplo Tener Un Proceso Si 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 eres Un Médico Ginecólogo Y alguien Viene Pidiendo Aborto Uno Puede Por ejemplo Asegurarse Que Yo No Voy A Dar Ningún Juzgamiento Ni Yo Voy A Decirle Que Yo Tengo Objeción Y Yo Voy Simplemente Dar La Evaluación A El Consejo Médico Adecuado Por Eso Sacar Todos Los Laboratorios Otros Estudios Y Otorgar Fecha Para El Procedimiento Con Otro Médico Si Uno Lo Hace Así Y Eso No Afecta Al Paciente Pues Ahora No Hay Por Que Tener Objeciones Pero Creo Yo Que Muchas Personas Que Reclaman Objeción De Conciencia Realmente Quieren Imponer Un Proceso Más Difícil Para Los Pacientes No Es De Buena Fe Que Simplemente No Quieren Participar Quieren Imponer Y Tenemos Que Separar Los Que Quieren Imponer Con Los Que Simplemente Quieren Vivir En La Manera Que Quieren Pues Eso Es Mi Punto De Viste Estoy Absolutamente Seguro Que Va A Producir Un montón De Polemia Pero Desde Un Perspectivo Liberal Es Importante Creo Yo Realizar Que Esas Reclamaciones De La Libertad De Religión Y Eso De La Derecha Son Algo Que Frecuentemente No Están Lanzado En Buena Fe Y Tenemos Que Reconocerlo Y Rechazarlo Muchas Gracias Seguramente Sí Y Roberto Ya Estaba Apuntadísimo Para Ser El Primer Disparador De Este Primer Rebote De Ideas Que También En Aras De Un Asunto Muy Pedagógico Con La Audiencia Les Voy a Pedir Les Voy a Suplicar Que Hagamos Intervenciones De Un Minuto Minuto Y Medio Para Poder Empezar A Pelotear Algunas Ideas Entre Todos Y Que Esto No Sea Un Un Programa Pesado Para La Audiencia Sino Por El Contrario Encuentren La Riqueza Del Intercambio De Ideas Entonces Roberto Dale Que Ya Estabas Ahí Apuntadísimo Pues ¿Por qué Crees Que Me Invitaron Octavio A ver Dime Bueno Mira Nada Más Hay Puntos Que De Hecho Fui Muy Específico Porque Sabía Que Se Podía Dar Este Tema Uno De Ellos Fue Que Por ejemplo Los Objetivistas Nos Basamos En Ciertas Virtudes En Esas Virtudes Está La Integridad Cuando Tú Tienes Integridad Así Estás Trabajando Con Una Empresa De Estado Y No Te Gusta Lo Que El Estado Te Está Poniendo A Hacer Aunque Tú Quieras Hacer Uso Del Derecho De Objeción De Conciencia Entonces Lo Que Puedes Hacer Es Irte Aquí Dirías Y A Las Personas Dirían Ah Bueno Que Te De Más Miedo Todavía Porque El Estado Al Momento De Estar Estatizando Todo A Su Alcance Te Está Quitando Opciones Entonces Parte De La Integridad Es El Decidir En Base A Lo Que Tú Piensas Como Tú Piensas De Esa Manera Actúas En Consecuencia En base A Esos Valores Que Tú Vas Creando Entonces Por Ejemplo Yo Hace Días Yo Tuve Un Problema Con Algo En La Cual Iba A Trabajar Entonces En El Último Día Donde Llevamos Empezar El Trabajo Una Persona Me Insultó Enfrente A Muchas Personas Y Mi Integridad Y Mi Filosofía Me Dice Jamás Permitas Que Alguien Te Insulte Y Nunca Intercambies Valor Con Valor Por Valor Con Una Persona Que No Sabe Tratar Con Ser Razonables Entonces En ese Momento Me Dí La Vuelta Y Me Fui Independientemente Que Yo Iba Tener Una Buena Ganancia No Me Importó Porque Iba Contra Mi Integridad Entonces Yo Creo Que Lo Que Hace El Capitalismo Es Que Haya Tantas Empresas El Libre Mercado Que Empresas Privadas Que Te Digan Ok No No Te Quieren Quieren Obligarte Allá A Que Haga Aborto Si Tú No Quieres Vente Para Acá Aquí Nosotros No Vamos A Practicar Ningún Aborto Y Entonces El Mercado Te Vas Dar Esas Opciones Pero ¿Qué Pasa Cuando No El Estado No Te Da Esas Opciones Entonces Ahí Vemos En El Cuatro Ahora si Te Estás Convirtiendo En Un Animal de Sacrificio Porque Las Opciones En Vez De Que Como El Capitalismo Te Las Da Ellos El El Gobierno Te Las Está Quitando Entonces Con El Capitalismo Tienes La Posibilidad De Seguir Con Tu Integridad Sin El Capitalismo Tienes Que Hacer Lo Que El Estado Te Diga Independientemente De Que Exista Un Contrato O No El Estado Lo Puede Rumpir Puede Hacer Lo Que Se Le De Su Gana Con Eso Entonces Aquí El Problema Sería Yo Creo Para Resumir Es Integridad Muchas Gracias Roberto Ya También Había Visto Creo Que Se Me Friseó La Imagen Pero No Se Si Me Si Me Escuchan Correctamente Si Me Escuchan Si No Tengo Ni Idea Pero Está Friseada Mi Imagen Ya Había Dicho Arlén Que Te Quería Hacer También Una Réplica Esto ¿No? Pues De hecho Si Lo hice Igual Va De Nuevo Si Estoy De Acuerdo Contigo José Roberto En La Cuestión De La Integridad Totalmente De Acuerdo Yo Nada más Vamos El Punto Es Separar Las Cosas Como Son Lo Que Es La Teoría Y Lo Que Es La Práctica Yo Te Digo Entonces Todos Los Médicos Que Entran Al Sector Salud Firman Su Contrato Y Ese Contrato Conlleva El Peso De La Ley General De La Salud Entonces Pues Si Te Tienes Que Cuadrar Bueno A mi Me Queda La Dura Porque Yo Soy Médico Particular Entonces Pues Vamos Yo No estoy Al lado Del Estado Yo Si Puedo Manejar O Puedo Decir Por Mi Integridad Porque Soy Médico Particular Pero Creo Que También Debo De Llegar Un Experiente Médico Una Nota Médica Y Ese Experiente Y Esa Nota Médica A final De Cuentas Es Un Instrumento Legal Que En Cualquier Momento El Estado La Va A Equiparar Con La Ley General De Salud ¿Me Explico? Entonces Aunque Yo sea Parto del Capitalismo Y No del Estado De Todos Voy A La Ley General De Salud O sea También Me Tengo Que Esperar Porque Es Mi Carrera Otro Punto Y Fue Lo Que Mencioné Tenemos Objetores De Conciencia En Todas las Carreras Claro También El Abogado Emanuel También Puede Ser Objetor Y Sabes Que Uno Voy a Defender A Un Violador Por Ejemplo ¿No? También Ahí Puede Poner Su Objeción De Conciencia Creo Que Es En Todas las Profesiones Y No Profesiones Porque También Tenemos Objetores De Conciencia En Las Farmacias Que No Le Quieren Vender La Pastilla El Día Siguiente A Las Chicas Adolescentes O De hecho Más Bien A Las Adolescentes Cuando Es Su Derecho Es Su Derecho Sexual Y Reproductivo Tener A la mano De De hecho En El Sector Público Se Le Tiene Que Dar La emergencia Si Es Que La solicita Si Como Dice El Dr. Kyle Una Farmacia Puede Ser Objetor De Conciencia Y Decir No Te La Vendo Entonces Tenemos Todo Este Vamos Es Un Tema Súper Amplio Súper Polémico Y Pues Bueno No Sé Que Me Pusieron Ahí Me Me Pusieron Creo Ahí Algo En El Chat Creo Que Me Extendí O No Sé Pero Bueno Creo Que Eso Sería Todo Y Si Me Dando Un Poquito Nada Más De Nuevo Retomar Lo Que Es Lo Que Pasó Lo Que Se me Cayó Un Chicharito Si Termino Bien Rápido Para Que Emanuel Quiere Tomar La Palabra Lo Que Les Comentaba Acerca De Los Médicos Pasantes En Mayo Del Año Pasado Que Se Les Obligó A Pudir Al Área Médica El Director De De Pidemología Dijo Que No Se Les Había Obligado Al Área COVID Pero Si Tienen Que Atender Otros Servicios Médicos Te Prometo Que Como Moderador No Te Silencies Se Te Se Te Bloqueó El Micrófono Para Que Termines Tu Intervención Yo creo Que Ya Puedes A ver Arlén No Está Apagado Tu Micrófono Arlén Listo Listo Ya Sigue Manuel Perdón Emanuel Empezaste Diciendo Esta Plática Porque aparte Abriste Para dar El planteamiento General Que Coincidías En buena Medida En Cómo Se Planteó La Resolución De La Corte Hoy Que Escuchas Pues La La Cara De La Moneda Desde La Práctica Y De La Profesión Médica Podrías Decir Que Sigues Este En Lo Dicho Al Principio De 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 Este Foro Que Te Mantienes En La En La Que Resolvió La Corte Así Es Me Mantengo Firme Con Lo Que Dije En Un Inicio Porque Porque Retomando Participaciones Que Yo Considero Que Son Muy Acertadas Dentro De Ciertos Aspectos Particularmente De Adrián De José Roberto De Kyle Y Por Supuesto También De Arlen Tratando De Tomarlas En Subjunto Rescato Puntos Muy Importantes Dentro De En Un Sistema De Gobierno En El Que Se Limita De Manera Absoluta El De Los Derechos Y Las Libertades Individuales E Intrínsecas A Cada Persona En Ese Momento Estaríamos Entre Una Tiranía Y Realmente No Podríamos Ejercer De Manera Libre Nuestros Pensamientos O Más Bien Exteriorizar Nuestras Conductas Porque Finalmente Ayn Rand Sostiene Que Existe Una Realidad Absoluta El Ser Humano Está En Contacto Con Dicha Realidad A Través De La Percepción De Los Sentidos Que Adquiere Conocimiento Bueno A Través De La Percepción De Su Entorno ¿No? Realmente Estoy Completamente De Acuerdo Con Esta Parte Y Realmente Me Parece Un Análisis Muy Profundo E Interesante El Que Hacen Sin Embargo Si Me G Hacer Una precisión Respecto A Los Objeción De Conciencia Al Decir La Suprema Corte Que Quiere Que Se Regule La Objeción De Conciencia No Quiere Decir Que Quiera Obligar De Alguna Manera A Los Médicos Del Sector Público Porque Cabe Señalar Que En el sector Privado Tenemos Una Libertad Relativamente Amplia De Poder Objetar La Conciencia Simplemente Como Decía Decías Tú Octavio Yo Como Abogado Puedo Objetar A Defender A Un Violador Como Lo Decía José Roberto Adrián Yo Puedo Objetar Esa Situación Igual Un Médico Particular Puede Objetar Sin Ninguna Restricción Atender Un Caso De Aborto Si Va De Acuerdo Con Sus Convicciones Pero El hecho De Que Se Diciendo Por parte De la Suprema Corte Que Quieren Regular La Objeción De Conciencia No Quiere Decir Que Van A Ponerle Una Pistola En la Cabeza A Los Médicos Y Van A Decirle Abortas A esta Chica O Te Despedimos No No Se Trata De Eso Se Trata De Que Como También Lo Mencionaba Arlén Se Tiene Que Dar Todos Los Mecanismos Para Que En El Sector Público Esté Provisto De Médicos Tratantes No Objetores O Sea Que En Este Caso Además De Tener Médicos Que Puedan Estar En La Absoluta Libertad De Objetar La Conciencia Y Decir Sabes Que Yo No Quiero Atender Tu Caso Puedan Remitirlo El Asunto A Otros Médicos Que No Objeten O Sea Como Tal Nada Más Para Hacer La Precisión La Intención De Esta Resolución De La Suprema Democráticos Y Pues Francamente Yo También Estaría En Contra De Una Determinación En Ese Sentido Eso Es Básicamente Lo Que Quería Comentar Porque Finalmente Hay Que Hacer Una Precisión También El Estado En Ningún Momento Y Bueno Particularmente A Través De Un Órgano Jurisdiccional En Ningún Momento Ha Dicho Que Se Limita A Libertad De Pensamiento Y En Los Únicos Límites Que Se Pueden Establecer A Cualquier Libertad Ya sé Que Me Van A Decir No Es Como Que Límites A Una Libertad Los Únicos Límites Que Se Pueden Establecer A Cualquier Libertad Son Aquellos Que Establezcan Parámetros Objetivos Que Permitan A Otras Personas El Libre Desarrollo De Sus Libertades A Que Me Refiero Por Ejemplo Con El Derecho A La Vida Y El Derecho A La Libertad De Expresión Religiosa Por Ejemplo Si Yo Profeso Una Religión Y De hecho Hacía La Alusión A Este Ejemplo Hace Rato Cuando Estaba Participando Si Yo Te Profeso Una Religión No Voy A Dar Nombres En La Que Tengo Que Dar Un Acto Ritual En El Que Tenga Que Sacrificar Una Person Al Año Y No Sé Cada Tres De Octubre De Cada Año Secuestro Una Persona Y La Mato Porque Es Conforme A Mi Religión ¿Cuál Es El Límite A Mi Libertad De Expresión Religiosa Pues El Límite Ontológico Claro Pues Es El Derecho A La Vida De La Otra Persona Únicamente Es El Límite No Otro tipo De Límites O sea Realmente Solamente En tanto No Se Afecta El Derecho De Un Tercero Una Libertad Se Puede Ver Y Lo Pongo Muy Entre Comillas Restringido No Debe Ser Una Libertad Absoluta Porque En lo Contrario Encontramos En Conflicto Dos Derechos Que Pueden Estar Contrapuestos Si Hablamos De Derechos Individuales Y De Derechos Que Se Vienen De La Exteriorización De La Voluntad De Un Individuo Y Donde El Estado Como Tal Tiene Una Ingerencia Únicamente Con El Fin De Decir Sabes Que Acabas De Privar De La Vida A Esta Persona Cometiste Del Homicidio Y Por Ende Te Impongo Una Pena Entonces Más Allá De La Voluntad O De La Moralidad Individual De 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 Una Persona Se Deben Establecer Límites Objetivos En Principios Objetivos O Únicamente Sabes Que Pues El Derecho Tu Derecho A La Libertad De Culto Religioso No Se Debe Contraponer Con La Libertad Y El Derecho A La Vida De Otra Persona Ese Es Un Comentario General Y Pues Realmente Me Parece Muy Valiosa La Intervención De Roberto La Intervención De Adrián Y Por supuesto La Intervención De Cali Realmente Cada Uno Acaba De Ofrecer Puntos Sumamente Válidos Y A Los Cuales En Gran Parte Yo Me Aboco Pues Voy Viendo Reducidas Aquí Las Peticiones Para El Uso De La Palabra De Los Participantes Veo Que Adrián Pensé Que Había Abierto Su Micrófono Pero No Veo Ahorita Por Parte De Los Panelistas Alguna Intención Adicional De Tomar La Palabra Pero Veo Un Comentario De Josefina Valdés En Las Redes Sociales Que Me Llama La atención Porque Creo Que A Kyle Le Va A Dar Un Poquito De Espacio Para Volver A Intervenir Dice Kyle Los doctores Que Piden La Objeción De Conciencia No Lo Hacen Para Influir En Los Pacientes Para Eso Hubieran Estudiado Para Ser Comunicólogos No Agregaría Yo Serían Psicólogos O algo Por el Estilo Dice Los Doctores Que Pelean La Objeción De Conciencia Lo Hacen Porque No Quieren Matar A Un Ser Vivo Inocente Creo Que Es Un Argumento Pesado Lo Que Te Está Planteando Aquí Una Persona En El Panel Que Está Aquí En La Audiencia En Redes Sociales ¿Quieres darle Alguna Respuesta A Josefina? Si uno No Quiere Participar En Un Procedimiento Médico Que Uno Considera Por Creencias Irracionales Es El Asasino De Una Vida Inocente Si uno No Quiere Participar En Eso Porque Uno Se Ocupe Un Entrenamiento De Varios Años Un Espacio De Entrenamiento Que Está Limitado Es Decir Que Si uno Entra A Este Entrenamiento Otro No Entra Uno Ocupe Eso Y Uno Entra A La Especialidad Médico Encargado De Este Procedimiento Y Uno Se Pone Frente A Este Paciente Y Cuando Venga El Paciente Uno Lo Niega Esta Atención Si Uno No Quiere Niegar Esta Atención Es 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 decir Que Realmente En la Vida Real En el Mundo Real Eso Es Como Eso Funciona Uno Ocupa Espacios Espacios De Entrenamiento Para Un Procedimiento Que Uno No Quiere Realizar Reduciendo La La Disponibilidad De Dicho Procedimiento Y Pues Uno Se Pone Como Obstáculo Si Uno Está Trabajando En Un Hospital Público Y Uno Toma Estas Objeciones De Conciencia Uno Está Siendo Un Obstáculo Para Los Pacientes Para Mí Eso Es Mucho Más Que Simple No Querer Participar Si Uno No Quiere Participar No Entras En La Residencia De Dicho Especialidad No Entras En El Trabajo Es Una Cosa Si Tienes Esa Creencia No Entrar A Medicina O Entrar A Mi Especialidad Medicina Interna Donde No Hay Esa Creencia Pero Fíjate Que Las Personas Que Tienen Esa Creencia O Gran Cantidad De Ellos También Tienen Otras Creencias Que Son Muy Retrasados Por Ejemplo Creencias En Contra De De La Comunidad LGBT Creencias En Contra De Autanesia Por Ejemplo Y En Realidad Cómo Funcionan Ellos Es Como Obstáculo Por Esos Poblaciones Vulnerables A Recibir La Detención Que Realmente Quieren Y Necesitan Entonces Si Uno No Quiere Ser Obstáculo Mejor No Meterse En Este Entrenamiento Mejor Meterse En Una Especialidad Que Que No Produce Eso Tal Vez Que Se Es Patolog O Tal Vez Que Se Es Gastroenterólogo Hay Especialidades Que No Representan Un Conflicto Moral Entonces ¿Por qué Entras A una Especialidad Donde Tienes Ese Conflicto Moral Si No Quieres Ser Obstáculo Me Me Gostaría Dar Mi Comentario No Si Se Puede Si Claro Roberto Estamos En Este Espacio Por Supuesto Nada Más Que Podamos Acotar A Un Minuto Un Minuto Y Medio Bueno Así Fácil Yo Creo Que Si Debería De Que Estamos Hablando De En Un Estatismo En Donde Si Te Están Obligando Entonces Pero También Tienes Opciones Yo Sigo Con La Integridad Y Con Respecto A Lo Otro La Gente Si En Efecto Cada Quien Puede Creer Las Falacias Que Quiera Por Ejemplo Creer Que Que Algo Que Puede Ser Que Es Algo De La Realidad Y Poder Hablar Al Mismo Tiempo De Que Puede Ser Algo Que Al Mismo Tiempo Es Un Bebé Y Al Mismo Tiempo Es Otra Cosa Y Al Mismo Tiempo Es Algo Y Por ejemplo Los Objetivistas Creemos Que A Es Igual a A Y que no podemos hablar de que todo es lo mismo entonces y no al momento del aborto no no estamos refiriéndonos a matar a una vida o algo que tiene vida pero no estamos hablando de un individuo o lo que llamamos la praxis la vida de la praxis de algo de la acción del humano como tal ok si aquí visualmente dale dale Arlene igual un minuto y un minuto y medio y además si quieres aprovechar ya como tu última participación para hacer alguna alguna reflexión final que le quieras decir a la audiencia Arlene si perfecto ok bueno aquí más bien es como una inquietud quizás del gremio médico hacia los abogados que los que le entienden más a esta situación en este caso sería hacia Emanuel hice un texto precisamente con respecto a la ofición de conciencia y el texto finaliza diciendo tendremos que estar atentos al engrose de la Suprema Corte de Justicia Nacional con respecto a la ofición de conciencia porque creo que no está no sé a lo mejor es el error de comunicación como dice Emanuel que no nos dejaron claro nada yo lo entendí como que lo neutralizan como para que el secretario de salud meta los lineamientos esa es una otra también y que es una duda cómo y cuándo vamos a ver la despenalización total del aborto en las entidades federativas faltantes porque sabemos que hasta ahorita nada más Ciudad de México Oaxaca Veracruz e Hidalgo son donde se permite el aborto antes de las 12 semanas de manera voluntaria como te digo lanzan notas al aire no muy concretas otra que tampoco es muy concreta y que de hecho también tiene mucho que ver con una situación que se dio una manifestación sin límite de semanas para la cuestión de aborto y entonces el ministro presidente tampoco especificó hasta las cuantas semanas solamente dijo que al igual que en Ciudad de México que sabemos es antes de las 12 semanas pero no se especificó entonces aquí quedan como que muchos cabos sueltos yo así lo veo y muchos de mis compañeros médicos coinciden entonces no sé si Manuel los podría como disipar así quizá estas como lagunas por favor y eso muchas gracias muchas gracias Arlene por haber por habernos acompañado el día de hoy y bueno dale ya le ibas a tomar la palabra Kyle igual para tus últimas reflexiones y algún mensaje final que le quieras mandar a la audiencia pues gracias por la invitación y fue un placer platicar con ustedes bueno últimamente mis reflexiones son que creo que todo este panel tiene un buen vista de eso como uno tiene que respetar los derechos a conciencia y también los derechos a acceso y finalmente en la realidad eso es la solución política que uno tiene que buscar es cómo uno puede respetar el derecho de acceso al paciente mientras uno respeta a veces creencias que son a veces muy irracionales y asquerosos pero respeta la derecha de dichas personas de no participar en esas cosas y realmente eso es lo que buscamos de una democracia encontrar una forma de resolver estos conflictos muchas gracias Kyle fue un placer tenerte a ti Arlen y seguimos con la ronda final de conclusiones de los participantes en este en este foro Emanuel por favor si nos quieres compartir tu última reflexión y el mensaje que tengas para la audiencia sobre este tema pues principalmente como me preguntaba también Arlen esto en gran parte esta confusión que se generó derivado de la resolución de la de la acción de constitucionalidad 54 2018 por parte de la Suprema Corte se debe a que en el mismo portal de hecho me acabo de meter a los comunicados de prensa de hecho el número 276 2021 dice textualmente la Suprema Corte invalida el precepto de la ley general de salud que preveía la objeción de conciencia del personal médico o sea ya desde ahí están invalidando en pocas palabras la objeción de conciencia en términos generales y pues dan a entender que el artículo 10 bis pues ya se fue al cielo ¿no? pero realmente no no es el caso porque de la lectura integral me dio la tarea de leer completita la sentencia de la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad en ningún momento la Suprema Corte dice que la objeción de conciencia represente un problema para la protección al derecho a la salud como si lo esgrime la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque la comisión lo que argumenta es que el hecho de que se dé de manera irrestricta la objeción de conciencia en el sector público llevaba a que muchas veces las mujeres abortaran por fuera que buscaran la manera clandestina de llevar a cabo este proceso poniendo en riesgo su salud y en muchas ocasiones pues el motivo por el que buscaban abortar era porque probablemente o más bien porque existía el riesgo inminente de que el feto creciera con algún tipo de malformación o que a lo mejor por las características físicas de la madre portadora de este feto podría encontrarse en un riesgo de salud inminente derribado del parto y en ese caso la interrupción legal del embarazo era visto como bueno es vista como una opción que es menester para la protección de la salud de la mujer sin embargo en el resultando de la de la suprema corte se estableció que es procedente e infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por la comisión y se reconoce incluso dice segundo esto lo voy a leer se reconoce la validez del artículo 10 bis de la ley general de salud así como los segundos perdón los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se adicionó el artículo referido publicado en el diario oficial de la federación al tenor de la interpretación sistemática y en los términos precisados en el considerando quinto de esta sentencia que es justamente en el que se establece que no existe una afectación al derecho al acceso a la salud de las personas por el solo hecho de que un médico objete conciencia entonces en ese aspecto el sector médico y las enfermeras no deben preocuparse de que se les vaya a obligar a atender a un paciente de este tipo sin embargo de la interpretación o sea lo que sí dijo la corte es que el artículo 10 bis uno o debería modificarse o sea no lo dijo como una instrucción directa legislativo pero les dio a entender por pura técnica jurídica convendría que dijera no pues en tales casos o sea que se puede hacer en caso de que diga un médico que no a dónde se podría mandar el paciente o sea que se hagan ese tipo de precisiones a efecto de garantizar la seguridad y la certidumbre de los pacientes bueno de las pacientes porque hay que recordar que en este caso y particularmente con el aborto permea en los derechos de la mujer y pues realmente se tiene que analizar a la luz de estos criterios y pues realmente en ningún momento da la instrucción de que se reforme y solamente especifica que el artículo 10 bis se tiene que analizar no de manera aislada y obtusa como lo hizo la comisión sino se tiene que analizar de manera integral con toda la ley general de salud que sí establece los principios rectores de la prestación de servicio de salud pública en primer lugar y en segundo lugar que sí establece qué hacer con estos casos de objeción de conciencia porque no es como que no exista una regulación dentro de la propia ley si la hay nada más que se encuentra dispersa y yo creo que eso es un tema fundamental para todos los profesionales de la salud y para todas las pacientes mujeres que se ven implicadas en este tema de la objeción de conciencia respecto al aborto ese es mi análisis y la respuesta al final que le doy a Arlen Muchas gracias mi querido Emanuel fue nutrista en la parte legal en la parte jurídica este tema mi querido Adrián no sé si andas en San Luis Potosí un abrazo hasta allá pues dale un minuto un minuto y medio para tus últimas reflexiones que quieras compartir con la audiencia Bueno yo creo que Emanuel nos ayudó muchísimo a orientar y dirigir esta charla nos ha explicado magníficamente el ámbito de aplicación y alcance de la legislación en cuestión sin embargo debemos de recordar que el estado liberal que nace con muy buenas intenciones rápidamente se ha desvirtuado y cada vez se exige más y más regulaciones en todos los ámbitos de la vida entonces lo que hoy es específico para algo como les decía se tiende a generalizar es muy peligroso bajo en mi perspectiva que se ponga a debate mediático algo tan elemental como la objeción de conciencia y las libertades individuales como libertarios creo que tenemos esa obligación de hacer notar a todas estas situaciones en donde el estado ponga si quiere en riesgo que en un futuro esas libertades se encuentren en peligro muchas gracias y buenas noches muchas gracias mi querido Adrián y te reitero el saludo y el abrazo fraterno hasta allá hasta San Luis y bueno para cerrar no podemos dejar de cerrar con quien más polemizo y que defiende y que defiende y seguirá defendiendo una postura filosófica que invitamos a la audiencia a que vayan a Enran a que la conozcan porque Enran es en el muy sentido práctico alguien como Marx si no vas y lo lees no lo entiendes si no tienes derecho a hablar dicen por ahí que quienes leen a Marx lo adoran quienes estudian a Marx se alejan mucho de él no pasa eso con Enran les sugerimos amigablemente que cuando puedan empiecen con pequeños fragmentos de Enran el propio Roberto les dirá bueno empiecen con el manantial o con la rebelión de Atlas o ya se ya verá ya sabrá Dios lo que Roberto les querrá decir para empezar con Enran pero mi querido Roberto pues cierra cierra tu intervención igual minuto minuto y medio para compartir algún mensaje con la audiencia nada que apunto una cosa que se me había olvidado de lo que dijo anteriormente sobre lo de la práctica y la teoría por eso me apartan donde yo estuve explicando que en la teoría pues sí en efecto lo que explica la filosofía es esta y también lo apliqué a lo que es la práctica en mi propia en mi propia cuenta cuando yo tuve que tomar una decisión y decidí mi integridad entonces lo teórico lo llevé a lo práctico el problema aquí es también hablé de que debería de haber un consenso en el cual tú te sientes con el patrón y te diga ok si tú no quieres hacer esto pero eres un buen trabajador de todos quiero que estés aquí y tienes la libertad de no hacerlo pero ¿qué crees? el problema es de que estamos hablando de un país socialista en el cual te está eliminando las opciones entonces el problema aquí es de que nos estamos quedando sin opciones y va a llegar un momento en el cual tu integridad no va a importar porque lo vas a tener que hacer porque te van a quitar las opciones y por eso expliqué que el capitalismo te da esas opciones al abrir el mercado y que entonces si una persona quiere o no hacer un aborto pues en su decisión debe de estar de hacerlo y pues bueno muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí la verdad es que sí fue muy interesante me gustaría nada más terminar con eso mismo de que el Estado no debería involucrarse en este tipo de decisiones porque es muy peligroso porque gracias a eso es que nos está llevando el socialismo a donde estamos ahorita y a donde estamos a que estén pisoteando los derechos del individuo entonces hay que intentar hacer algo al respecto y por ejemplo los doctores que ya les están eliminando esas opciones son los que deberían estar ahorita como más interesados en hacer algo al respecto en mi labor todavía puedo hacer cosas en base a mi integridad todavía no todavía tengo muchas opciones pero es preocupante que ya lo estén haciendo ahí a lo mejor después van a llegar a mi profesión y así viceversa hasta que puedan manipular y pues ya ellos decidan en base a ellos y no a las libertades del individuo y terminar con nada más por potencial no es igual a realidad ya pues amigos muchísimas gracias por seguir esta transmisión por haber estado pendientes de este foro y de todos los eventos que organiza México Libertario muchísimas gracias a los ponentes que hoy nutrieron con sus ideas este espacio de reflexión que siempre pretende hacer México Libertario nos vamos a despedir no sin antes recordarles que hay una serie hay dos eventos en puerta ya programados uno es este jueves 21 de octubre vayan a las redes de México Libertario para ver los horarios en sus respectivos países de entrada les puedo decir México 2 de la tarde que es la presentación de El arte de ser libre de Wendy Celery supongo que es la pronunciación del apellido que es un libro que habla de política versus hombres y mujeres lo va a dirigir Susana Bravo Erika Don Juan Mariana Padilla y lo modera Claudio Altamirano por favor váyanse a las redes para darse una idea de cómo va a estar esta transmisión este evento y bueno pues para los que han escuchado esta frase que todo amante de la libertad conoce y domina la perfección capitalismo ahorro y trabajo duro no hay otra cosa debemos decirles que México Libertario es un esfuerzo de verdad importante va a tener el lunes 25 de octubre una plática de liberalismo contra socialismo 30 años de la caída de la Unión Soviética nada más y nada menos que con el doctor Miguel Ancho Bastos que es catedrático y escritor es un personaje es un ícono de la defensa de las libertades en todo el planeta es un esfuerzo muy importante que México Libertario está haciendo no se lo pierdan y lo va a moderar lo va a conducir Enrique K. Áñez politólogo y consultor va a ser este lunes 25 a las 8 de la noche las transmisiones van a estar en Facebook y en YouTube amigos muy buenas noches llegamos a la transmisión que tengan una extraordinaria semana y no dejen de ver pues toda la barra de programas y de contenido que en un esfuerzo muy importante es en México Libertario como siempre pues un reconocimiento hasta de todo este esfuerzo para mi querido Víctor que tengan una extraordinaria semana nos estamos viendo ¡Gracias!